En la jornada de hoy la presidenta del Cabildo explicó el plan para la retirada de las pateras de las costas lanzaroteñas que en algunos casos llevan décadas asentadas en el litoral. Estas pateras comenzamos a trabajarlo hace un par de meses, concretamente en las zonas de mayor dificultad en el acceso, no se puede acceder a ellas a través de vehículos. En total se tienen ocho localizadas, cuatro de ellas ya han sido retiradas y otras cuatro se comenzarán a rescatar a partir de mañana, la gran mayoría en la zona norte de la isla. Corujo explicó por qué no se realizó antes este trabajo. Por hablar con absoluta claridad, los ayuntamientos deberían, pero no siempre los ayuntamientos ni tienen los recursos ni tienen los medios y sobre todo todas aquellas que están en difícil acceso para los profesionales que puedan tener a través de protección civil o de los equipos o contratan a empresas, no creo que esa fuese la solución porque primero no tienen ni los recursos humanos y muchas veces tampoco los recursos económicos. Por esa razón, tanto exactamente igual que la pregunta que pudiéramos hacernos, ¿cómo es posible que nunca se hubiesen retirado los vehículos de Famara? Y de la misma manera, en el acto, la presidenta El Cabildo hizo mención no solo a la retirada de pateras, sino que también hizo alusión a la recuperación de los vehículos de los barrancos. Un trabajo pionero. Por primera vez en la historia en Lanzarote se recuperaron también dentro de ese drama humano distinto, distinto porque fue por voluntad propia, desgraciadamente. Muchas personas decidieron, no encontraron la salida y decidieron acabar con su vida y teníamos que retirar todos esos vehículos. La presidenta destacó la acción del Cuerpo de Bomberos de Lanzarote, el cual ha llevado a cabo este cometido fuera de horario y de manera altruista, sin cobrar horas extras por ello. Además han tenido un papel clave, tanto en los flujos migratorios y la intervención en el rescate de personas. Finalmente explicó que las pateras se enviarán al Complejo Don Zamas para su tratamiento.